A pocos días de dejar el cargo, fue el propio Félix Ortega, exdirector de E-Salud, quien incendió la pradera. Sin consultar a nadie, decidió cambiar el nombre del Instituto Nacional del Corazón, conocido como INCOR, colocando el nombre de su amigo, el médico cirujano Primo Pacheco Núñez, quien viene siendo investigado por la Fiscalía, nada menos que por tráfico de onda. Esta resolución firmada el 6 de julio por el expresidente de E-Salud, fue la que desató esta batalla de mandiles blancos, cambiando el ya marqueteado nombre de INCOR, por el de Instituto Nacional Cardiovascular, Primo Pacheco Núñez. Le duela que le duela, el doctor Primo Pacheco, es definitivamente ya sido el mejor cirujano cardiovascular que ha tenido el país, y que ha tenido la seguridad social. Habría que mencionar también los gastos que generó a la institución, el cambio de fachada, papelería y presentación, con el nuevo nombre que para muchos fue innecesario. El cambio fue rechazado por varios miembros del Consejo Directivo y Gremios Médicos, tal como consta en estos documentos. Si está siendo investigado, imagínense ustedes, jamás puede llevar esto. Yo creo que basta ya la corrupción, basta la impunidad de muchos aspectos. Primo Pacheco Núñez, reconocido médico cirujano, quien realizó el primer trasplante de corazón en el país, viene siendo investigado junto a otros 40 galenos por la Cuarta Fiscalía, al haber presuntamente participado en trasplantes de riñones realizados de forma clandestina. Según el procurador que ve el caso, en las próximas semanas la Fiscalía deberá decidir si procede a denunciarlos. Debemos entender que existen más de 5 clínicas que están siendo investigadas por este tema, y que viene del año 2004 a 2009. Entonces fíjense, en el laxo de tiempo que ha habido, no ha habido una, se puede decir, una verificación de cómo se hacía este tipo de intervenciones. Intentamos convencer al doctor Primo Pacheco para que nos dé su versión, pero no quiso concedernos la entrevista. Uno de los afectados con esta polémica decisión del cambio de nombre, fue el también reconocido médico Jaime Ulloa Chiantarelli, quien dice haber sido separado de la dirección del INCOR, solo por oponerse a tal decisión. Si me separa, puedo estar en desacuerdo con una disposición dada, cuando si nunca hubo ni siquiera una consulta, una opinión, y fue una decisión unilateral. Así se toman las cosas en las instituciones, lo cual sí desanima, ¿no? Algunos miembros del consejo directivo anunciaron que solicitarán al nuevo presidente de salud dejar sin efecto la resolución que cambia de nombre al INCOR, al considerar que perjudica la imagen de este reconocido hospital.